Gracias, gracias Carlins, Carlins, bella, preciosa, estamos aquí en un segmento muy esperado todos los martes, como bien dices, con nuestro licenciado que hoy vino con su chalequito preparado para lo que venga. Yo creo que le está ensayando para el Día de los Padres, ¿verdad que sí? Sí, seguro que sí. El licenciado Roberto Díaz nos acompaña para tratar un tema muy interesante y la verdad es que es necesario tratar en estos tiempos. Bueno, violencia doméstica de mujeres a hombres, porque sepamos bien que la violencia doméstica no es solamente del hombre hacia la mujer, sino lo contrario. Vamos a ver licenciado para que usted nos aclare esos términos y si están bien utilizados o no en el día a día, que lamentablemente el pan de cada día, bienvenido licenciado. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por tenerme aquí nuevamente, estar aquí compartiendo con ustedes y con todos sus televidentes. Es correcto el término, es violencia doméstica, mucha gente habla de violencia de género, pero muchas personas a veces se preguntan que si ocurre lo contrario, porque siempre se habla acerca de la violencia del hombre hacia la mujer y no tanto así de la mujer hacia el hombre, pero ¿son los hombres también víctimas de violencia doméstica? Claro que sí. También señalar que existen diferentes tipos de violencia, porque la violencia puede ser psicológica, emocional. Hoy en día se habla de la violencia económica. Ay, sí. ¿Qué le parece licenciado si escuchamos la carta del día de hoy y de esa manera damos respuesta a la inquietud de quien nos escribe? Adelante producción. Licenciado, creo que estoy perdiendo la razón. Por favor, ayúdeme. No sé qué está pasando en mi cabeza y le escribo francamente desesperada. Mi marido es un hombre fiel, tranquilo y con otras características positivas, pero aún así, siempre quiero ser yo quien controle todo, los gastos, el celular, lo que se pone, etc. En otros momentos me vuelvo posesiva y constantemente lo acuso de ser infiel, lo persigo, lo acoso. Siento que es el mismo demonio que se mete en mi cabeza y he llegado a amenazarlo incluso con un cuchillo. Lo insulto. Hasta le he brincado encima como una loca con ganas de golpearlo. Él como hombre se defiende y hasta ahora no le he causado daño físico importante. Solo arañazos y algún moretón. Cuando yo era niña, mi papá maltrataba a mi madre y siempre juré que no dejaría que me pasara lo mismo. Pero en este caso soy yo, la loca, la que no puede controlar sus impulsos. Él dice que no me abandona porque teme dejar a sus hijos conmigo, una mujer irresponsable y maltratante. Por favor, dígame qué debo hacer, licenciado. Estoy dispuesta a cambiar, pero... ¿pero cómo lo consigo? No quiero llegar a ser la loca que mató a su marido en un ataque de celos. Dios la libre. Dios la libre. Es una maltratadora consciente, porque ella da los detalles acerca de que tiene un buen hombre, pero que ella no controla sus impulsos. Ella refleja ciertamente una persona muy violenta porque habla de que busca ejercer el dominio sobre todo. Y además de esto, hay un... como un tópico de una persona celópata, porque cuando hablas de revisar el celular y todo lo demás, tú estás manifestando un punto de que eres celosa, aunque se habla de tres tipos de celosos, y el último es los celos patológicos, y ella ahí lo está también manifestando. Lo primero decirle, buscar ayuda, ir a terapia, a terapia de pareja, porque el caballero también dice que no quiere abandonarla. La razón que da el caballero es por sus hijos, pero realmente debería estar claro de que llegará a la etapa del nido vacío y que quienes van a quedar en el hogar son él y esa... Y su señora. Y su señora, ¿verdad? Claro. Eso es lo que van a quedar. Por lo que se debe buscar ayuda. Ella habla de que cuando niña presenció violencia, puede también estar manifestando, diríamos, un estrés postraumático, tiene ansiedad... Y dice también que no permitiría que ella viviría lo mismo. Precisamente, porque ella está manifestando esto y estaba manifestando ansiedad y pánico. Yo no voy a ser la víctima en esta ocasión, entonces se convierte en victimaria. Licenciado, pero definitivamente siempre trae un efecto, una consecuencia cuando hay violencia en la casa. Muchas veces se habla de que la mujer que vio el maltrato de parte de su padre hacia su madre, aguanta maltrato en el futuro. Sin embargo, en este caso es al revés. O sea, que siempre hay como una consecuencia. Se pueden dar los dos casos. Como ella bien especifica, yo no voy a permitir sufrir lo que sufrió mi madre. Entonces, desarrolla un mecanismo de autodefensa, entonces se convierte en victimaria. Pero son ciclos que se van a repetir. Tiene hijos. Entonces, ¿cómo van a actuar sus hijos en el futuro? Exactamente. Va a ser entonces lo mismo. Debería pensar en esto. Pero además de esto, puede que haya un trastorno de base, un trastorno de la personalidad, como lo es la personalidad límite. Que todo lo que ella describe es típico de este trastorno de la personalidad, la personalidad límite. Puede ser tratada con psicoterapia, pero también con fármacos. ¿Pero cómo es la personalidad límite? ¿El trastorno límite de la personalidad? La verdad, esto vamos a ponerlo como se dice popularmente, la gente de mecha corta. Ah, ya. Que por cualquier cosa explota. Ah, sí. Están al límite. Los que dicen, esta fue la gota que derramó la copa. Ay, la copa siempre está llena. O sea, para allanarlo un poco. Sí, sí, sí. No puede entender. Son personas que tienen el trastorno límite de la personalidad presentando precisamente ansiedad, pánico, agresividad, violencia y todo. Pero fíjese que ella está sufriendo mucho porque ella está consciente, como usted dice, de lo que pasa y no quiere ya seguir. No puede controlar sus impulsos. Entonces, precisamente por eso debe ir a terapia. Sí, de acuerdo. Es lo recomendable. Pero le decía al inicio del segmento, la gente habla poco del abuso, la violencia que pueden sufrir o ser víctimas los hombres en el hogar. Sin embargo, hay estudios que señalan que el 38% de los hombres son víctimas de violencia doméstica. Recuerden, hablé que existen diferentes tipos de violencia. Esta puede ser psicológica, física o emocional. Y hoy en día se está hablando de la violencia económica. Entonces, en México se habla que un 25%, en otros lugares un 38%. Sigue aún la cifra de las mujeres predominando como víctimas de violencia en el hogar. Licenciado, ¿es probable que estas estadísticas que tenemos a mano, estas cifras, sean menores que la realidad? Por un tema de que los hombres quizás, quiero decir, las cifras menores a lo que realmente está sucediendo en la sociedad, porque no ponen la denuncia, no van a las autoridades, no hacen lo necesario. Y esto se mantiene en casa, tras bastidores. Siempre se habla de un subregistro, y esto tiene su razón de ser, por el estigma de que el hombre siempre es el sexo fuerte. Y además de esto, evitan supuestamente que la sociedad se burle, que ir a poner una denuncia de que quizás sean o estén recibiendo maltrato por parte de su pareja. Esto es en lo relativo a la parte legal y formal y social, pero a nivel clínico, ¿qué sucede en consulta? ¿Visitan muchos hombres que sufren violencia doméstica a la consulta? No tanto, aunque las cosas han ido cambiando, y como bien manifestaba la carta de nuestra querida televidente, a veces presentan excusas, y en muchas ocasiones, tanto el hombre como la mujer no se da cuenta que está siendo víctima de violencia. Porque la violencia, reitero, no siempre es física, sino también está la violencia psicológica. Y hay algo quizás un poco simple que podríamos presentar. Recuerden que en la violencia está la técnica de la manipulación. Si tú no me das esto, yo no te doy aquello, y así sucesivamente. Y a veces, el que está siendo víctima de violencia, ni siquiera se da cuenta. Licenciado, tenemos una primera llamada. Adelante. Buen día. Sí, buenos días. Le habla Miguel de Vicente Noble Barahona. Adelante, Miguel. Es para hacer un llamado al ejecutivo del canal, que el sonido aquí en el sur se va, se oye, se oye muy bajito. Es por favor que suban el sonido. Es un televidente, Miguel de Vicente Noble. Gracias. Muchísimas gracias por su llamada, Miguel, y externarnos esta preocupación. De seguro que nuestros directivos van a tomar carta en el asunto. Así es. Vamos a recordar el número de teléfono, Marta, licenciado, 809-689-9488, 809-689-9488, para hacerle cualquier pregunta al licenciado Díaz. Bueno, y si me permiten decir, si todavía no tenemos alguna llamada, no vivan con enemigo dentro de casa. Tenía esto para iniciar. Fíjense, cuando ya hay riñas, dije riñas, no conflictos, porque los conflictos... No solo eso, el conflicto está en proceso. Y los conflictos realmente no destruyen relaciones, sino la manera en que usted busca solucionar el conflicto. Pero cuando ya hay riñas dentro del hogar, lo recomendable es que usted, si es necesario, se dé un tiempo. Porque es muy peligroso cuando ya se llega a la agresividad, a lo físico. Yo digo algo, espero en Dios ser así, nunca pelearía con una mujer dentro de casa. Señores, ¿yo tengo que dormir allí? ¿Tengo que comer allí? Sí, licenciado. Sí, claro. Es serio. Y entonces hay, existen hombres, y perdonen que en este caso son los hombres, que estamos hablando de la parte de víctima, pero hay hombres que maltratan a sus parejas y van muy alegremente a sentarse a la mesa a comer. Y si a esa mujer el pensamiento le va más allá. Claro. Usted tiene que dormir en la casa. El Señor reprenda. Poco ahí, Dios reprenda. Escuchen bien lo que digo. Ay, señores, de verdad. No vivan con enemigos dentro de casa. Lo dije claro, ¿eh? Entonces, tanto los hombres como las mujeres. Usted va a dormir y no hay nada más traicionero que el sueño. ¿Cuáles medidas puede tomar un hombre o mujer que esté siendo víctima de violencia doméstica? O sea, quizás de forma incipiente está advirtiendo que se están dando pequeñas situaciones que le conducen a una futura situación de violencia que puede ser complicada. ¿Qué puede hacer ese hombre o esa mujer para mejorar esa situación antes de llegar, por ejemplo, a consulta? La cultura nuestra ya está cambiando. Lo correcto siempre es buscar ayuda de un profesional, hoy más que nunca. No lo que te pueda decir el vecino, lo que te pueda decir el amigo y nada por el estilo. Ir a los profesionales facultados a recibir esta ayuda que se está necesitando. Recuerden que se da el ciclo de la violencia y hay temas que sí pueden manejar entre las parejas, pero hay otros a veces que se les va de las manos y es necesario buscar ayuda de un profesional. Tanto por usted, por sus hijos, por los familiares de su pareja, por sus familiares. Ir, asistir, a buscar ayuda. Hay muchísimas instituciones brindando ayuda tanto a los hombres como a las mujeres para manejar estos conflictos de pareja. Una pregunta, licenciado. Estamos hablando en este caso ya de una situación que de algún modo se fue al extremo, porque ya ella lo ha agredido de varias maneras. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta antes de que lleguemos a esa línea de la falta de respeto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nuestra pareja tiene un perfil violento o tiene un perfil, como usted decía, del trastorno límite de la personalidad sin querer darnosla de psicólogos? ¿Verdad? Pero así como que algunos rasgos que nos puedan poner un ojo de alerta. ¿Sabes que casi siempre la violencia inicia en la parte verbal? La falta precisamente de respeto con las palabras, la desmoralización de la otra persona, porque trata, sea el hombre o la mujer, de destruir tu autoestima. Exacto. Desvalorarte ante la sociedad e insistir con esto. Entonces, ya vienen señales, porque si no me valoras, entonces, ¿por qué tengo que estar a tu lado? Vienen las señales, a veces dice, él me amagó, no me dio, o ella me amagó, no me dio, no me llegó a dar. Esto es una señal. Entonces, desde ahí usted debe tratar de ir poniéndole freno y aclarando las cosas. Esos amagues son peligrosos. Tenemos una pregunta en las redes sociales para usted, licenciado. Ah, por WhatsApp. Bueno, claro. Dice así, doctor, tenía una pareja que ella decía que yo soy raro porque no peleo como pareja con ella. Entonces, mi pregunta es, ¿es obligatorio pelear en una relación? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Habrá conflictos, no riñas. Ahora, hay personas que quizás esta pareja que él tenía viene de una relación tóxica y cree que se va a reproducir lo mismo con él. Porque hay personas que a veces llevan malas costumbres a otra relación. Eso es muy común, señores. Piensan que va a ser lo mismo, sin embargo, no es así. Y las relaciones deben ser sanas, deben ser sanas. Ahora, usted está hablando de pelea, no de conflictos. Y hay personas que a veces dicen, él o ella me provocó. Entonces, usted debe evitar caer en agresividad. En una provocación. Exacto. Bueno, licenciado, como cada martes, un banquete tenerlo con nosotros en la casa. Muy agradecidos de esta gran oportunidad para todos nuestros televidentes. Y nada, le esperamos el próximo martes, por acá, con otra carta de los martes. Diana, ¿qué te parece si ahora nos vamos a hacer un poquito de ejercicio? Péreme a mí, que tranquilita. Escuinte, señorita. Es que ese frappuccino, mi amor, hay que ahora... No, ese frappuccino, señora, espérate un momentito. Hay que bajar. Foco aquí. Wow, Marta, eres fina. Firma aquí, firma aquí, eres fina. Firma aquí. Wow, sí, después del frappuccino, que quedó espectacular. Claro. Pienso que debemos dar una ejercitadita.